Largo, 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 ¡tul! Un, dos, tres, un... Un, dos, tres, un... Un, dos, tres, un... A esta hora, nunca ven bien, a esta hora, que necesitas respetar, para el campo de tu vida, la mentira, que necesitas respetar, para el campo de tu vida, la mentira, 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 la mentira. Que necesitas respetar, para el campo de tu vida, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira. Que nada pasa y todo pasa, que necesitas respetar, para el campo de tu vida, la mentira, la mentira, que necesitas respetar, para el campo de tu vida, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira. A esta hora, justamente a esta hora, en que te cuesta recordar, de la lucha y de la lucha y de la lucha, quisiera sacarme y caminar, preguntando tu mejor, por alguna vez y caminar, por alguna vez y caminar, por alguna vez y caminar, por alguna vez y caminar. Y venía a esa vida y a mi amor Y venía a esa vida y a mi amor Y venía a esa vida y a mi amor